Fans de Will Smith encendieron las alarmas luego de que el famoso actor subiera un vídeo en el que se le puede ver momentos antes de realizarse una colonoscopia, examen diseñado para detectar posibles tumores cancerígenos en el colon. El intérprete de Hombres de Negro y Soy Leyenda, publicó este vídeo para generar conciencia entre los hombres sobre la importancia de realizarse este examen. Smith, de 51 años de edad, muestra en el vídeo la forma en la que se preparó para el examen. Los resultados del examen revelaron que tiene un pólipo precanceroso en el intestino grueso, sin embargo, el actor explicó que continuará con su vida normal, pero deberá hacer modificaciones en su alimentación y estilo de vida.